La Argentina La Argentina Es muy sexy Y la respuesta de la vez que esta a ver Hay unos chicos abajo de las chicas Las chicas hace mucho tiempo que son encerradas en una ciudad Es la primera experiencia en la turma Es la primera experiencia en la turma Es la primera experiencia en la turma de las chicas La turma tiene traigo en la turma La turma tiene traigo en la turma Augustina de Argentina Chileana de Colombia Fuerte aplauso para las chicas